los invitamos a todos absolutamente todas las personas que están en la comuna número 5 también en el tricentenario que vengan y compartan con nosotros la actividad física de una manera diferente en la uva articulada con el equipo uva la idea es que no nos dominen las máquinas acá vas en contra de una manera diferente de hacer ejercicio y disfrutar de una vida sana los esperamos en la calle es el gimnasio excelente y